A triunfar será la mejor, la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de compadre se alzarán y dan canción de libertad. Porque si son, la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.